La cubre a Costa y sale el arquero Viglia, pero completa a Costa, le entregaron mal la pelota y se viene Mende, 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 Mende... Es que es el primer y segundo palo... ¡Gol! Desportivo de Gran El Toro, Acuña, solito y solo, con un poquito de defecto, pero mandó al fondo del arco desportivo, en 26 minutos de la segunda parte empieza a ganar por tres cantos contra uno. Bueno, Acuña por dos, en una mala salida que tuvo el equipo local desde el fondo, la capturó Méndez que se fue por la banda derecha, el centro, hacia atrás, pifiado, es cierto, pero le sirvió para que el arquero no pudiera neutralizar y marcar el tercero desportivo que indudablemente pareciera, con esta disminución numérica que tiene el equipo del tiro feral de Morteros, liquida la pauta futbolística acá en el Bautista.